Es cantar este corrido a los hombres que mataron Sin tenerles compasión, sin parte los torturaron Ya muertos con un carro, por encima les pasaron La colonia El Palmito, la ciudad fue cuñacar Mataba Francisco López, también Francisco Estrán Ellos no se imaginaban que los iban a matar Francisco López tenía unas cuentas atrasadas Habían matado a derecho al pelero, no asomadas Pero Francisco López, no tenía culpa de nada Otro día los encontraron, al amanecer el día Tenían las tripas de fuera, los perros se las comían Los momentos después, llegaba la policía Con la banda sinaloense, los fueron a sepultar Y los madrecitas lloran, sin poderse consolar Por sus hijos adorados, que ahorita en el cielo están Ya con esta me despido, y les digo en mi cantar Que las malas compañías, cada abuelo han de dejar Contigo por el corrido, no se les va a olvidar Contigo por el corrido, no se les va a olvidar Con esta me despido, en mi cantar Y allow porque la española tiene muchas kidas Más cantidad tiene muchas kidas Gracias por ver el video.